Os voy a contar con pelos y señales mis martes de gorilas. Muy buenas gorilas, bienvenidos de nuevo a un videoblog en el cual os voy a contar con pelos y señales mis martes de gorilas. Los martes suelen ser uno de los días de mi semana más completos en cuanto a entrenamiento, también de los más importantes. En este caso, en el que vais a ver hoy, realizo hasta tres entrenamientos dentro del mismo día. Vais a ver de qué tipo, a qué intensidad. Además, esta semana tengo de competir de una doble competición de sábado y domingo y vais a ver qué tipo de estímulos realizo. Es uno de mis días más importantes en la preparación a dos de mis disciplinas en las que compito, tanto carreras de obstáculos como la modalidad mil ya, de la cual ya he hablado un poquito. Es una modalidad muy explosiva, 100 metros, con obstáculos repartidos, que está ganando mucha, mucha, mucha importancia. En Europa está habiendo competiciones ya internacionales y también aquí en España, que tenemos en breve el campeonato de España con modalidad ninja también. Y vais a ver algunos de los movimientos que entrenamos, algunos de los entrenamientos más orientados a la fuerza atracción. Y luego por la tarde, otro tercer estímulo que tenéis que ver el vídeo para conocerlo. Con pelos y señales, no solo los entrenamientos, sino también comidas, arte de trabajo, que es un día también muy importante en el que estoy en TechCenter de manera presencial. Todo en este vídeo. ¡Adelante! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno, primero entreno de la mañana, de los tres que os dije que tocaban hoy. Entreno martes de gorilas, que es el día donde entrenamos fuerza atracción sobre todo. Son entrenos además que también podéis encontrar similares en la aplicación, en el programa de OCR. Como sabéis, en ese programa tenéis tres entrenamientos a la semana. Uno más de acondicionamiento físico, otro más de fuerza, suspensión, tracción y otro más de habilidad ninja. Entonces, hoy, primera parte del entrenamiento. Os dejaré luego algún vídeo de los gestos o combos o series que he trabajado. Y esta será la primera parte del entrenamiento. Vamos a por ello. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por eso no vale con entrenar solamente un tipo de estímulo, sino que hay que ir introduciendo siempre novedades para que el cuerpo esté adaptado y preparado a cualquier cosa. Comenzamos con la segunda parte. 2 de 3. Entrenamiento específico de ninja. Como sabéis, es una de las competiciones que más me gusta, competiciones también internacionales, como este año que estaremos también en el europeo. Pero hay que clasificarse, hay que hacer los clasificatorios para ver quién accede a esa selección española. Y hoy vais a ver aquí algunos de los videos, estamos preparando ahora el circuito, de algunos de los gestos que aparecen en el circuito homologado ninja. Porque ahora ya sí que se ha estandarizado y en Europa y en el mundial se hace el mismo circuito. Entonces están intentando ahora en España, a través de OCRA, que es la futura institución que están consiguiendo que sea deporte ya, están trabajando para traer ese circuito y que podamos entrenarlo. De momento toca adaptarnos por aquí y preparar, hacer nuestras adaptaciones para intentar mejorar en este tipo de estímulos. Bueno, segunda sesión terminada. Primera suspensión tracción, como os he dicho, segunda esta de ninja. Aquí con el bicho que se va a estrenar este fin de semana también en esa competición de la preselección para el europeo en la modalidad ninja. Va a ser una locura. Y vais a flipar con la modalidad del sábado del 3K. Que también la haces. 3K. El 3K, bueno, realmente son 4 kilómetros, nos han dicho, que sale más o menos a distancia. Con unos 25 obstáculos va a ser una locura, así que, atentos. Bueno, después de la doble sesión que va, antes de la tercera, he comido unos 150 gramos de jamón ibérico con un poquito de pan integral, dos naranjas y un par de barritas de estas, como a veces son de paleul, de cacao y clara de huevo. Ahora me toca impartir una clase de clapbel, que hoy es el día que en T-Center imparto skills, clase de anillas y demás, y ahora una clase de clapbel. Y luego por la tarde os cuento cuál es la tercera sesión del día. A ver, a ver, esperad un segundo. Equipo, os cuento lo que está pasando. Tenemos un debate porque hay tres niveles. No sabemos si hacer el nivel 1, que son 80 repeticiones de Gamma Cash, el nivel 2, que son 140, o el nivel 3, que son 200. Equipo, ¿qué nivel vamos a hacer? 3K. Pero vamos, estaba claro. Está clarísimo. Bien, pues ha llegado la hora de la tercera sesión y estamos ready ya. Fijaos con estas zapas, con las New Balance, con placa, son para distancia media larga, pero yo las uso incluso para rodajes, para trabajos de zona 3. Me flipan hiper cómodas, hiper cómodas. Bueno, pantalocitos del team y este también mi otro team. ¿Qué tenemos hoy? 45 minutos, voy a estar rodando en zona 2. Un trabajo suave a soltar todavía porque el residuo que queda de las dos competiciones de sábado y domingo, sobre todo la parte muscular del sábado, que fue muy, muy bestia. Así que hoy el entrenamiento van a ser unos 45 minutos, 45, 50 minutos por camino pista, pistero y nada de nivel, porque mañana nos toca monte. Entonces, tercera sesión de hoy, running 45 minutos en zona 2. Vamos a por ella. Bueno, aprovecho aquí para deciros, el reloj que uso yo es Garmin y también llevo ahora mismo puesta la banda pectoral. ¿Y por qué? Mucha gente pregunta que si es bueno o no o que es mejor. Yo siempre digo que ningún método es que tenga que ser el mejor, pero en cuanto a si hablamos de rendimiento, todas las variables que puedas llevar controladas, pues te va a dar información. Repito, no hay que obsesionarse tampoco, pero a mí, por ejemplo, que me gusta este mundo, pues cuando planteo mis entrenamientos, o de mis atletas, de mis entrenados, me gusta enseñarles el trabajo por zonas, el trabajo por esfuerzo, el trabajo por pulsaciones, porque todo ese feedback que les pueda dar, yo seguro que les va a ayudar a conocerse mejor. Y en este caso a mí como profesional, me va a dar mucha información. Hoy, por ejemplo, el entrenamiento es en zona 2, o más o menos en zona 2, pero yo, aunque no viese las pulsaciones, también sé reconocer esa zona 2 solamente por mi esfuerzo, por la sensación que estoy teniendo llevando ese ritmo. Pues tercera sesión terminada, salió 45 minutos clavado a 4.39. Y la verdad que bastante bien. Noto la fatiga, pero no tanto a nivel muscular, sino fatiga central todavía de todo el fitness de competición. Obviamente es una locura hacer el Hirox y luego la OCR, además de 12 kilómetros y medio, que se nota también mucho. Entonces es fatiga a nivel sistema central. Pero bueno, bastante bien, las piernas recuperándose. Mañana creo que estarán ya casi casi al 100%. Y triple sesión terminada. Ahora casita, enseñaré también la cenita. Y día rematado. Pues rematamos, como os decía, dos patitas de pulpo, que ya solo queda eso. Un poquito de jamón ibérico. Bueno, estas aceitunas que me flipan caseras de mi pueblo. Un poquito de caldo también, que a veces me gusta meterlo, de verduras en este caso. Y ya sabéis, agüita con gas, que no falte. Y fijaos aquí, bueno, no de postre, sino para completar también macros y demás. No uso siempre la báscula, ya os lo digo, pero a veces sí. Y hoy, para recuperar tanto del entrenamiento potente de la tarde como para lo que toca mañana, que es entrenamiento de montaña, vamos a echar esta granola de Procis que me flipa. Y vamos a meterle 100 gramazos. Ahí está. Fijaos qué ingredientes. Este lleva avena, algo de fruto seco y el sabor que está brutal. Con leche desnatada y listo. Bien, gorilas, pues hasta aquí el videoblog de hoy. Espero que os haya molado, que hayáis sacado alguna cosita interesante, que os ayude también a entrenar vosotros o simplemente por aprender más sobre estas disciplinas que a mí me parecen absolutamente espectaculares y que cada vez más gente, tanto amateur como en tandas competitivas, se está sumando a probarlos. Es una modalidad de las carreras de obstáculos en la cual, en su preparación, consigues ser un atleta muy completo, una persona muy completa porque tienes que tocar tanto trabajos de fuerza, de fuerza resistencia, la carrera, la suspensión, etc. En este caso habéis visto un día de triple sesión. Quiero aclarar muy bien que no es cuestión de que este video lo quieras imitar. Siempre hay que tener el contexto. En mi caso llevo muchos años entrenando, estoy compitiendo en categoría élite desde hace mucho tiempo y mi cuerpo está adaptado a poder meter este tipo de estímulos dentro de un mismo día, usando siempre también bien las recuperaciones, etc. Entonces este video no es para que copiéis exactamente, sino para que toméis ideas, para que aprendáis también y conozcáis un poquito desde dentro cómo es esta preparación. Que sepáis también que con mi aplicación, que la tenéis en la descripción del video, podéis entrenar desde cero. Sabéis que tengo seis programas diferentes de entrenamiento en esta app, adaptado a cualquier nivel. Y uno de los programas es OCR, con tres entrenamientos a la semana. Preparación de transiciones desde cero para empezar a trabajar la suspensión, aunque no lo hayas hecho nunca, con un formato de vídeos para resolver cualquier duda que tengas en tus entrenamientos y en el cual voy colgando constantemente nuevos mesociclos para que no paréis de practicar y de tener siempre últimos estímulos, novedades que van apareciendo. Porque como digo, es un deporte cambiante, es un deporte que está en constante evolución. Si os ha gustado, como siempre os digo, este vídeo a mí realmente me ayudáis un mogollón dándoos a suscribir al canal, compartiéndolo con algún amigo y simplemente dejándome algún comentario. Así que, gorilas, nos vemos en la próxima. Un saludo.